Música No está para cuidar acá. No está para cuidar. No se ve nada. Entonces y aquí. Este es papino. Adentro están modernizados, se visten así no va a estar para recibir a la gente, pero en realidad están modernizados, mira, ese como tiene su suñín abajo de su bebé. Acá también está, mira. Están modernizados. Pero tiene televisión. ¡Se hace un poco! ¡Tiene directividad! ¡Tiene directividad! ¡Ho un poco! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Si permanece la intemperie no siempre más logra deriva en otro queso porque produce otro otro el queso se produce a base de hongos ¿me entiendes? ¡Suscríbete! 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 ¡Aè! A él de la barriga si he copado ¡Alcole! Esto no como estamos podemos parar del sonido o sea o sea está parido señorita De ahí Una palta entidad de ahí Y sí ¡y más luego la otra palta! Y después ya hay ensalada de rechuga con tomate y más asunto. Y hoy día asunto a un día. Hoy día a la 1 de junio.